Está casi fin de semana, así que haga bien sus planes, hay que estar pendiente de lo que nos espera en cuanto al estado del tiempo. Y lo más relevante, continúa siendo un canal de baja presión que se extiende desde el noroeste occidente hasta centro de la nación. Se asocia a este ingreso y humedad proveniente del océano pacífico, lo que genera nublados con probabilidad de precipitaciones, especialmente para lo que es el estado de Sonora y también el estado de Chihuahua durante ese día. Vamos a continuar con esa probabilidad de lluvias para que lo vaya considerando en su agenda. Esperamos esas lluvias fuertes para lo que es Chihuahua capital y para lo que es Hidalgo del Parral, mientras que Casas Grandes y Cuauhtémoc no se van a quedar atrás. Esperamos tormentas eléctricas para Cuauhtémoc durante esas próximas horas. Tenga precaución, la máxima hasta los 22 grados centígrados. Casas Grandes, hoy un máximo en pronóstico 29 grados centígrados. En Hidalgo del Parral esperamos lluvias durante gran parte de este día, pero dominando un cielo de parcial a mayormente nublado y temperatura máxima hasta los 30 grados centígrados. En Delicias tendríamos sí algunos nublados durante el día, ligeras probabilidades de precipitación también y la máxima hasta los 31 grados centígrados. Así que temperaturas y un clima muy favorable para gran parte del estado. El descenso durante la noche se pronostica desde 14 y hasta 22 grados centígrados. Así que también tendremos noches algo agradables. En la frontera hemos amanecido con un cielo parcialmente nublado. Se empieza a despejar ya durante esas próximas horas. El termómetro marca los 24 grados centígrados. Tenemos la presencia de viento ligero. Y nos vamos a quedar así, con un pronóstico de viento entre 15 a 25 kilómetros por hora. Cielo despejado durante esas próximas horas, pero por la tarde y noche regresan esos nublados y nos van a seguir dejando una ligera probabilidad de lluvias dispersas para lo que es Ciudad Juárez. Le comento, esas lluvias se pueden presentar durante la noche o al amanecer ya que traemos esos nublados provenientes del Océano Pacífico. Hoy la máxima hasta los 36 grados centígrados. Lo que sí es que vamos a tener bastante calor durante esas próximas horas. Ya por la noche la caída del termómetro estará llegando hasta los 22 grados centígrados para Ciudad Juárez. Fin de semana con temperaturas que también van a ascender bastante de los 32 y hasta los 36 grados centígrados para el domingo. Mañana viernes continúa una probabilidad de precipitaciones. Se mantiene esa probabilidad hasta en un 20, un 30 por ciento. Para sábado y domingo ya tendríamos un cielo mayormente despejado. Y la presencia de viento también tendrá un ligero incremento para ese sábado entre los 15 a 30 kilómetros por hora. Mientras que en Chihuahua Capital el cielo se muestra mayormente nublado esta mañana. Temómetro marcando los 18 grados centígrados. Prepárese porque en Chihuahua Capital la probabilidad de lluvias durante ese día va a permanecer hasta en un 50 por ciento. Esto también con tormentas eléctricas para que lo vaya a considerar en nuestra agenda. Máxima apenas a los 28 grados centígrados. Así que va a ser un día agradable. Nada más eso sí maneje con precaución. Les recuerdo continúan esas probabilidades de lluvia. Ha sido una semana lluviosa para Chihuahua Capital. El censo durante la noche hasta los 18 grados centígrados. Y viento desde los 15 hasta 25 kilómetros por hora. Fin de semana. Y se queda... Derecha.